Oiga, Pablo, ¿usted se acuerda de la canción María Teresa y Danilo de Hansel y Raúl? María Teresa y Danilo, ¿sí es esa? Son esos dos personajes. Hay una partecita de la canción que se aplica a la noticia que usted nos va a dar. ¿Cómo así que tenemos una reina en Cartagena, la de siempre, la tradicional, y hay otra, que es la que se va para Barranquilla, y resulta que la de Cartagena no va para Miss Universo, pero es la nacional, pero la otra, la del reinado, que no necesariamente es nacional, sí va para Miss Universo. Entonces, ¿cómo dice la canción? ¿Cómo es la vaina? ¿Cómo va a funcionar eso entonces? Es un pequeño enredo que se va a complicar. Mire, primero que todo hay que saber que existe Miss Universo. Miss Universo tiene un cupo y unas franquicias para todo el mundo. Entonces, una persona aquí en Colombia, con una asesoría jurídica muy importante, compra esa franquicia. Esa franquicia ya no le pertenece al Miss Colombia. Entonces, Miss Colombia creía que tenía ese cupo a Miss Universo y le dijeron, no señor, ese cupo ya lo tiene otra persona. Esa otra persona quiere hacer un reinado en Barranquilla. Entonces, el Miss Colombia se quedó sin su premio principal. Esa es una polémica que se está dando porque parece ser que las dos partes no se encuentran en un acuerdo para que tengamos una Miss Colombia, como toda la vida, que vaya a Miss Universo. Reymundo Angulo, como todo rey, enfrenta divisiones en su monarquía. La nueva organización Miss Universo Colombia se quedó con el fichaje de la reina que representará al país en el próximo certamen mundial. María Fernanda Aristizábal Urrea. Nosotros tenemos el compromiso de mandar a la señorita Colombia contractualmente a uno de los tantos concursos que nosotros tenemos franquicias mundialmente. Entonces, vamos a esperar porque ahora no sé ni a cuál la voy a mandar. Los vientos no son favorables para el rey y tampoco para la reina. La señorita Colombia, María Fernanda Aristizábal, no podrá participar en Miss Universo. Por fortuna, la hermosa Ricitos de Oro está tranquila, imperturbable, como las princesas de Disney. Pero soy yo quien decido si me quedo en el lamento o me sacudo y avanzo con interés. Pues no depende de mí elegir las situaciones, pero sí puedo decidir abortarlas con más apertura y entender todo lo que hoy puedo aprender si me lo permito. Colombia tiene su reina, María Fernanda Aristizábal Urrea. La dueña de la franquicia de Miss Universo en Colombia es la barranquillera Natalia Ackerman. Su nombre repunta cada cierto tiempo en los corridos faranduleros, como cuando tuvo un supuesto afer con el cantante Cristian Castro. En virtud de su doble nacionalidad fue señorita Atlántico y años más tarde Miss Alemania. En la confrontación del rey y la exreina aparece el abogado Abelardo de la Espriella. De la explanada de los estrados judiciales pasó a cantante y ahora a ser incipiente de la belleza, como socio del Miss Universo Colombia. Es muy grato informar a la opinión pública que hacemos parte de la nueva era de la belleza en Colombia. Con la pandemia el futuro de los reinados no es claro. En Cartagena no se sabe si habrá concurso nacional. Miss Universo tampoco ha definido la fecha de la próxima contienda.